Y ya estoy en comunicación con Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa, bloque UCR. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Sergio Rosso lo saluda. ¿Me escucha, diputado? Bueno, vamos a recuperar ahí la comunicación con el diputado Fernando Carvajal. Vos me dirás ahora... ¿Me escucha, diputado? Estoy en comunicación con Fernando Carvajal. Bueno, ahora lo vamos a recuperar. Ahí, ahí ahora sí. Fernando, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Perfecto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un placer saludarlo. Sergio Rosso aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien. Bien. Bueno, diputado, quería preguntarle respecto al veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué me puede contar? ¿Qué expectativas para la sesión de mañana? Bueno, la expectativa es mañana, obviamente, tener el quórum y lograr juntar los dos tercios de los votos que necesitamos para insistir con esta ley, que es una ley que desde el punto de vista fiscal es muy prudente, es muy razonable. No es que le estamos dando un aumento a los jubilados, lo único que estamos en términos reales, en términos nominales, sí lo estamos haciendo, mejorando un poco y asegurando, sobre todo a futuro, que los jubilados no pierdan frente a la inflación. Este es el modesto objetivo que tiene esta ley, por eso de verdad que no se entiende la decisión del Ejecutivo de vetarla. Parece ser más bien una de estas peleas políticas que le gusta al presidente y, lamentablemente, los que pagan el costo de esas peleas son los jubilados. Nosotros vamos a tratar de conseguir los dos tercios que necesitamos para insistir y lo cierto es que hay un panorama complejo para alcanzar los números, porque, bueno, hay modificaciones y cambios en todos los bloques, por lo cual lo cierto es que no podemos tener la certeza si vamos a conseguir o no este número. Pero lo que tenemos es la convicción de que hay que dar esa pelea porque necesitamos una ley previsional que le dé certeza a los jubilados acerca de cómo se van a actualizar sus saberes y no quedar librados a lo que decía el Ejecutivo de manera caprichosa. Diputado, entonces, lo que tenemos que saber por estas horas primero es saber si finalmente va a haber quórum, entendemos que sí, y el poroteo, como se dice por ahí en los pasillos, viene complicado para insistir con la reforma previsional. ¿Es así? Sí, es así. No tenemos certeza de tener los números. Hay que ser conscientes de que lo que se requiere son dos tercios de los miembros presentes. Así que el número no es absoluto, sino que puede variar de acuerdo a cuántos diputados haya de los diferentes bloques. Así que esta es la expectativa para mañana. Nosotros vamos a ir, por supuesto que vamos a dar quórum porque somos los convocantes y vamos a tratar de reunir los diputados y desde ahí dar la discusión. Y bueno, tampoco perdemos la esperanza de que haya una reflexión de parte del gobierno y entiendan la razonabilidad a medida que estamos planteando. Bien, diputado, ahí también hay toda una tensión dentro del bloque del radicalismo, aquellos que se sienten más cómodos con el oficialismo y los que no. ¿Qué es lo que me puede contar por estas horas sobre su bloque? Bueno, hay una situación objetiva de que hay cinco diputados que integran el bloque del radicalismo, que han ido a juntarse con el presidente Milley sin tener una agenda muy clara, más que mostrar la vocación de acompañarlo en el resto. Esto, la verdad es que internamente ha generado una enorme incomodidad, porque es cierto que ya había discusiones y había miradas diferentes, pero hasta ahora en un tema como este no se había manifestado una diferencia tan profunda. Hay que ser conscientes de que hay algunos temas que el bloque había consensuado su tratamiento, como es, por ejemplo, la ley previsional y como es el presupuesto universitario. Estos fueron temas que nosotros hemos impulsado como parte de una agenda prioritaria que tiene que ver con nuestras convicciones más profundas. Entonces, que en este tema estos mismos diputados que hace poco votaron la ley ahora cambien de postura y se reúnan con el presidente, bueno, habla claramente de una fractura política de este grupo que se está alejando de su sentido de pertenencia a este bloque. Ahí el jefe de bloque radical, Rodrigo de Loredo, dijo que no se siente cómodo bajo la conducción de Martín Lustó, cuestionó el perfil ultra opositor, según Loredo, al gobierno cuando a su juicio hay que darle un tiempo más. ¿Cómo, digo, por qué cree que el sector que responde a Loredo está tan acercado al gobierno? ¿Cree que de Loredo quiere competir en Córdoba junto a la libertad de Avanza? Y esto parece que va a suceder y algo similar en otras provincias, digo. Y la verdad es que la Unión Cívica Radical no ha dispuesto ninguna política de alianzas y yo no veo cómo podemos coincidir con un gobierno que tiene una ideología diferente y que además ha expresado su desprecio por las banderas del radicalismo de manera reiterada. Digo, nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, hemos combatido el kirchnerismo, pero tampoco tenemos coincidencias con la concepción libertaria de mi ley que quiere destruir el Estado. Yo, la pregunta para Rodrigo es si él comparte que hay que destruir el Estado, porque ayer la verdad es que lo escuché diciendo que él comparte la mirada económica de mi ley y la mirada económica de mi ley es destruir el Estado. Nosotros creemos que hay que reformarlo al Estado, hay que hacerlo transparente, hay que hacerlo honesto, hay que ponerlo como una herramienta eficiente para luchar contra la corrupción y para promover el empleo y la producción. Pero esto no es lo que quiere el presidente de mi ley, él dice que lo quiere destruir, así que nosotros no vemos coincidencia posible en esto. Por supuesto que donde hay coincidencia acompañamos, hoy hemos estado discutiendo en la comisión juicio por jurados y parece haber un acuerdo transversal y quizás logremos sacar una ley de juicio por jurado que el gobierno también la está impulsando, no hay ningún problema, pero son banderas nuestras, pero en lo que no estamos de acuerdo hay que decir que no. Y esta es la diferencia entre ser oficialista y ser oposición, y nosotros claramente somos oposición. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación. Ha sido un gusto para mí, gracias. Bien, Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa UCR, ex juez federal.